Quieren mover la torre y eso no se puede. Bien se puede, entre todos, dígale. Entre todos lo movemos. Ya le dijimos que somos del cocode y que no se puede estar movilizando ya eso. Ah, mamoncita, mija. Pase, me la quiero hablar yo con ella. Está mal. Está mal coordinado porque hubieran puesto rótulo allá atrás, no hay paso, señores. Pero yo no creo que no miren que está el evento ahí. Para allá no se puede correr eso, ni pasada. Pero, ¿por qué no pon rótulo? Si tenemos que pasar. Miren que no se puede. Miren que están libres para salir todos, para allá están libres. Ya miren, han llegado a su destino. Sí, todos están libres, los carros están saliendo, miren. Pero miren, pues, podemos, entre todos, podemos quitar eso. Tenemos que pasar ya, señores, por favor, necesitamos mover todo esto. Sí, hombre. Por favor, necesitamos mover todo esto. ¿Cómo van a venir a querer mover eso? Es que sí, necesitamos hacerlo, señores. Pero miren, pues, allá está la empresa libre. Pero es que no hay ningún rótulo que diga allá, miren, desvíen. Pero yo no creo que no vean que está ahí, ya se están arreglando. Le estábamos, le estábamos viendo que le dábamos ya. Nada, es que nada les gusta mover esto. Desde allá hubieran puesto un lazo. Miren, pues, en lo que ya están alegando aquí, ya se vieron que en abatudes. Pero miren. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Qué mal este cocode, si son del cocode. Ella grita mucho. Ella como, a mí me estaba gritando también. Sí, hombre, usted. Yo le digo a él que pueden pasar. Pero es que necesitamos mover esto, por lo menos. ¡Sí, sí, sí, sí! Pues sí, ¿ya lo vio? Hasta los chuchos alegan aquí. Allá va a quedar acá y está libre desde punta. ¿Por qué no viene la señora del cocode? Porque ella ahorita está trabajando. ¿Qué tiene que ver que sea la del cocode? No, hay que llamarla, pero de una vez lo hacemos, si no hay que verlo. ¿Qué malo lo del cocode? Un pinche lazo, ¿no pueden poner allá? No, hombre, pues, ahora está más que ir a poner. Pero la cosa es que usted puede pasar por aquí y el camión se puede meter por a la recta. Va, dígale a ti el que quite ese hierro ahorita. Por lo menos con esa que quito, ahí está. Mire, venga. Regálenme un saludo para la cámara de la mira con cariño. Allá está la cámara de la mira con cariño. Es una broma.